¿Qué es la película Chintas? Me di cuenta de situaciones muy duras, porque hay países donde persiste la pena de muerte por ser homosexual y donde hay muchos países donde andar, por ejemplo Senegal, si tú eres una persona trans, andar por la calle ya es un desafío, ya es casi imposible, pero al país de al lado de Senegal, que es Cabo Verde, me pareció encontrar una de las ciudades con más aceptación a la diversidad que yo por lo menos he conocido en África, que es la ciudad de Mindelo en Cabo Verde, y me gustaba también mostrar esta cara de que puede ser posible y debería ser fácil que nos abrazáramos y que nos quisiéramos más allá de la diversidad, de la identidad de género de cada uno. Y al final, pues, Chintas muestra esto, que incluso, como es cada uno, puede ser no ya un motivo de sufrimiento, sino de celebración y de alegría. Y esto, la película Chintas, pues, si uno no supiera lo que está pasando en otros países, podría pensar que es una gente que está pasándoselo bien toda la película, pero justamente este pasárselo bien y este convivir es completamente excepcional, ¿no?, por desgracia, en el contexto africano y mundial actual. Este año se ha presentado en la Filmoteca de Navarra, en Pamplona, los dos largometrajes en los que se han estado trabajando en los últimos años. En enero se pasó El escritor de un país en librerías, que es un largometraje rodado en Guinea Ecuatorial, país del centro de África, que hasta hace 52 años era provincia de España, parte de España, y la película se centra en su escritor más traducido, que es Juan Tomás, Ávila Laurel, y que es uno de los principales opositores a Teodoro Bianc, que es uno de los dictadores con más tiempo en el poder del mundo, este militar formado en Zaragoza, que está como liderando este país desde hace muchos años. Y ahora, con Pressplay, con el Festival Pressplay, hemos estado también presentando otra película, que es Chindas, que también está rodada en otras islas del océano Atlántico. Si el escritor de algún país en librerías está en español y en criollo anobonés, Chindas está completamente en criollo caboverdiano, que es la lengua de Cabo Verde, que es donde se ha rodado esta película, y es una película muy lenta, porque es una película de ritmo tropical, como lo es Cabo Verde, y que se centra un poco en las complicidades que tienen la gente de Mindelo y sus vecinos para preparar el carnaval, que dicen que es uno de los mejores de África, y cuenta con la música de Cesaría Égora, que es la gran cantante del país. Y ha sido un placer estar aquí, pudiendo proyectar estas películas, que al ser rodadas en África, pues muchas veces es complicado que se puedan ver, porque parece muchas veces que lo de África está lejos y no nos afecta, y es todo lo contrario.